Y hola chicos de las chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video Y hoy, como buen veterano de este juego, te voy a pasar mi conocimiento de errores que a la fecha sé que sigo cometiendo al momento de jugar Terraria Así que, mi amigo, corrige tú estas acciones antes de que caigas en malos hábitos Así que por más básicos que parezcan, créanme, esto afecta muchísimo en tu juego Entonces, una vez dicho esto, esto es, cosas que sigues haciendo mal en Terraria Pero, antes de comenzar, la primera compañía que al parecer tiene fe en este canal Y yo en ellos te presento Opera GX Desde que escuché de Opera yo lo tengo instalado en mi computadora Porque me llamó la atención que siempre dijeran que era el primer navegador para gamers Y que está diseñados para gamers igualmente Así que, tu computadora es un pepino enchufado a la luz No te preocupes, ya que si quieres jugar y ver porno de nanos Existe la función de GX Control Que tú puedes decidir cuánta RAM y CPU use este navegador Adiós a que alguien esté manoseando tu compu Y quitándote más del 60% de la RAM Cuando solo estás viendo una foto de un perrito Así que si juegas en PC, GX Control va a ser una de las funciones que más vas a usar desde el día cero También ya no es necesario tener Spotify o alguna aplicación de música extra Ya que Opera también te deja conectar tu cuenta a GX Player Y no tener mil aplicaciones abiertas solo para escuchar tu música favorita O ASMR de chinos comiendo O lo que sea que escuches mientras juegas Y te presento mi función favorita de Opera Lo uso a mi día a día Ya que soy una persona tan vaga como para moverse siquiera un poco Así que te estoy hablando de... Adblog Adblog Desde que lo descargas Pero si van a ver mis videos que tienen el Adblog Quiero comer el siguiente mes Si existe el Adblog Pero no es lo que más uso Es esta barra que tenemos prácticamente todas las redes sociales que yo uso Desde Twitch hasta Instagram Y bueno, está Twitter ¿Quién usa Twitter? ¿También quieres tener más FPS al momento de jugar? ¿Te he contado que el RGB aumenta hasta un 300% los FPS en el juego? Opera, te ayuda con esto amigo mío Y de la manera que quieras Ya que tú manejas el diseño de tu navegador Y escoges el RGB que quieras Y así impresionar a tus amigos O hasta a la chica que te gusta Con tu explorador Todo flama que vas a tener ahí Así que chicos Les dejo el link para que descarguen Opera totalmente gratis En la descripción Y en un comentario fijado Así que si me quieren ayudar un poco A que tenga más sponsors Y que esto de YouTube se vuelva un poco más estable para mí Descarguen Opera Y denle una oportunidad Yo lo llevo usando desde hace casi un año Y nunca he tenido ningún problema Si se lo descargan Me avisan en el Discord Y van a ganar un rol especial De que me ayudaron Y aparte un agradecimiento personal De mi parte Así que descarguen Opera Y ahora si Vamos con el video principal Así que Empecemos por mi primera recomendación Que tiene que ver Con la felicidad de los NPCs Esta función O mecánica Tiene relativamente poco en el juego Así que muchos cometemos el error De solo ignorarla Y seguir tan normales Como podamos Pero ¿Creas o no? Limitamos mucho Nuestro juego Cuando solo pasamos de estas Ya que no solo Los precios Están muchísimo Más baratos Sino que también Están los Pylons Los Pylons Nos dan mucha libertad A la hora de transportarte A cualquier parte del mundo Desde la mina Orillas del mundo Todo el Halo Y ya que no solo Además que desbloqueamos la función Con el guía Que nos diga exactamente Que mesa de creación Queremos hacer El objeto que buscamos Obviamente La enfermera Es mucho mejor Tenerla feliz Y contenta Porque la cabrona ¿Cómo le gusta succionarte el oro? También sigo sin comprobarlo Pero no sé si el duende Reforja más barato Estando feliz Así que si alguien Lo confirma en los comentarios Estaría más que encantado Tu segundo error es Nunca llevar pociones encima Estamos acostumbrados A solo llevar las pociones de vida Pero ¿Las pociones de defensa? ¿O las de regeneración? ¿Rapidez? Las otras pociones Tal vez si son ocasionales Pero Tener estas tres En tu inventario Creo que es una ventaja enorme En el juego Y más cuando vas En los principios del juego Tener ocho de defensa extra En el inicio Es prácticamente Tener una armadura extra encima Así que Siempre te recomiendo Hacer tu propio Plantillo de semillitas Que vayas consiguiendo En los principios del juego Ya que Semillas Siempre sobran en el juego Tu tercer error Más que nada Para los veteranos Es siempre Ir la misma clase Si tu objetivo Es pasar el juego Lo más rápido Y mejor posible Tendrás que improvisar En algunos momentos Ya que hay accesorios Que no saldrán A menos que los armes Igual con las armas A veces no tenemos suerte Con ellas Pero Si desde el inicio Del juego Te sale un arcalis O una espada encantada Sería una estupidez No irmele O al momento de matar A la reina abeja Solo nos sale La pistola de abejas No siempre tenemos Que encontrar el arco También podemos ir mago Verás que si empiezas A improvisar Más tu manera de juego Y te adaptas A lo que encuentras Pasarás de terminar De terminar el juego En semanas A solo dos o tres días Tu cual terror Y que lo he visto mucho Entre amigos O hasta en uno Que otro loquito De youtube El ponerse todos Los accesorios En defensivo A ver Ni siéndomele Deberías de hacer esto Te explico Como funciona La armadura O defensa enterraria Para que entiendas Que no es tan conveniente Tener cuatro defensas extra Como podría ser Un 4% de daño O de velocidad La defensa enterraria Puede reducir Desde un 50% De su valor Hasta un 100% Dependiendo de la dificultad Un ejemplo rápido Tenemos una armadura Que nos da 20 de defensa En un mundo normal Esta armadura Nos protegería 10 puntos de daño De cualquier enemigo En experto Unos 15 puntos de daño Y en maestro Nos defiende Los 20 puntos de daño Ahora Tener 8 defensas extra En modo normal No te conviene nada Cuando puedes agregar Un 4% de daño extra En un arma Que hace 120 de daño Base No sé si me entendiste La verdad Pero en pocas palabras Un accesorio en defensivo Solo te va a reducir Dos puntos de daño Cuando en tenerlo En amenazante O algo así Te va a incrementar Tu daño En 5 a 8 puntos Así que Sabiendo esto Te dejo haciendo Tus combinaciones Y no lo dejes Todo en defensivo Tu quinto error Uno chiquito Pero de los más importantes Que yo considero Nunca cambiar tus controles En terraria Experimenta Juega con el teclado Métetela por el culo Pero ve ¿Cuál es tu configuración favorita? Alguno que te deje tomar pociones Brincar Usar el gancho Tomar maná Curarte Disparar Hacer todo esto Sin mucho esfuerzo Esta configuración Es algo personal Y creo que deben De descubrirla Por si solos Pero Les dejo un ejemplo De la mía Ya que juego así Desde la 1.2 Más o menos Y créame que Cuando la descubras Notarás que puedes Esquivar un poco más fácil Y voltearás a ver Menos el teclado Amiguito mío Y si estás en celular Creo que se aplicaría Lo mismo Pero con la ubicación De los botones Y si eres de consola Ay si ya te jodiste Porque no sé Si se pueden cambiar Los controles Así que ahí si te toca Adaptarte a como están Así que amigos míos Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Nos vemos En el siguiente video En este video Trate de no entrar En clichés Ya que están Muy sabidos En el juego Así que si tienes Una recomendación Para los que aún son Un poco más novatos Déjalo acá abajo En los comentarios Para que así Alguien se haga una guía Sobre esto Así que después De haber dicho esto Muchas gracias por ver Suscríbanse En el like Todas las weas Youtuber Un saludo de eso A los miembros Del canal Que me siguen apoyando Mes con mes Día con día Y crean o no Es un apoyo Que me sigue ayudando A seguir con esto Así que muchas gracias A todos los que están apareciendo Y nos vemos Un saludo a todos Y espero que te haya gustado El video Nos vemos para la siguiente Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!